Si, si es verdad, es la única verdad, ojos entreabiertos, luz nacida, pensamiento sollozo clave o alma, este velar, este aprender la dicha, este saber que el día no es espina, sino verdad, oh suavidad, te quiero, escúchame, cuando el silencio no existía, cuando tú eras ya cuerpo y yo la muerte, entonces cuando el día, noche, bondad, oh lucha, noche, noche, bajo clamor o senos, bajo azúcar, entre dolor o solo la saliva, allí, entre la mentira sigue esperada, noche, noche, lo ardiente o el desierto. Gracias.